No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada, para no estervar, no hagas caso Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra Para no sentir Me pone furiosa el solo hecho de pensar que pueda venir Te juro, Susana, que si a Víctor se le ocurre aparecerse por esa puerta que iba a pasar algo Te lo juro Vaya, 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 pero qué sorpresa El doctor Izaguirre y la licenciada Moreno ¿Qué tal? ¿Vinieron juntos o se encontraron en la entrada? No, 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 vinimos juntos Juliás me ha invitado esta noche Clemente ¿Qué significa esto? Mi amor, ¿no vas a saludar al doctor Izaguirre y a la licenciada? ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Con permiso, siéntanse en su casa No quiero escenitas en la boda de mi hija, estamos ¿Qué hace esa mujer en mi casa? Yo qué sé ¿Cómo que no sabes? Vino con el doctor Izaguirre, él la invitó Quiero que se vaya, pero ya Si no se va de aquí, Clemente, la voy a sacar a patadas No seas necia, Karina Te dije que no iba a haber escenitas y no va a haber escenitas Y punto Buenas noches, don Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? La señora Azuliano se puso furiosa al verte Ay, es que no te he contado En una cocina tuvimos un encuentro muy poco amistoso No me digas Estaba comiendo con don Clemente Ella llegó y por nada se me echó encima ¿Cómo no? Sí, a mí me parece que esa señora está mal de la cabeza Confundo las cosas primero y después cree lo que no es Bueno, en fin, ese no es mi problema Así que... Bueno, y si la situación es tan incómoda entre ustedes ¿Por qué aceptaste venir? Claro, pues, en primer lugar Porque no tenía con quién venir a la boda Y la verdad, tu llamada fue muy oportuna En segundo lugar, porque No es el que nada debe, nada teme ¿No? Ya no ¿Se puede saber qué haces aquí? No creo que tenga por qué darte explicaciones Pues yo creo que sí Tranquilo, Fábregas, tranquilo Estamos en una fiesta No te metas en esto, Izaguirre Por favor, Fábregas Hola ¿Qué tal la están pasando? Muy bien, don Clemente Su casa es verdaderamente hermosa Pues a sus órdenes, mi querida licenciada Gracias Oye, César ¿Ya le platicaste al doctor que vas a montar a impacto En la próxima competencia? Yo te aseguro que con ese ejemplar Nos vamos a llevar el premio ¿Usted qué opina, doctor? No, el caballo es buenísimo Con permiso Con su permiso, don Clemente Bueno, la verdad es que Yo no sabía que ustedes fueran tan amigos Ciertamente usted está llena de sorpresas, mi querida licenciada Exacto Es el colmo del descaro ¿Cómo se le ocurre a ese sinvergüenza Venir a la boda así como si no hubiera pasado nada? No, a mí lo que me parece increíble Es que ella sea la licenciada Moreno La amiguita de papá Carolina, no digas eso No sabemos si es verdad o no Oye, ¿y cómo le habrá caído la visita, papá? Doctor, ¿me permite unas palabras en privado Con su bella acompañante? Quisiera plantearle un asunto legal Que me tiene muy preocupado No sé si ella quiera tratar asuntos legales en este momento Y en todo caso, es a ella la que le debe preguntar ¿Me regala unos minutos, licenciada? Claro que sí, don Clemente No tarda, Víctor Gracias Con permiso Vamos Pase, pase, licenciada Gracias, don Clemente Honestamente, es para mí un gran placer Tenerla en mi casa, licenciada A pesar de que ella ha venido con Víctor y seguir Ah, usted puede venir con quien quiera Esta es su casa La he traído a mi guarida Este es el lugar donde paso yo más tiempo El que se parece más a mí ¿Te gusta, licenciada? Sí, cómo no, don Clemente Es un sitio muy acogedor Sí, sí, sí Generalmente trabajo aquí Y en mis tiempos libres leo Porque, ¿sabe? A mí me gusta mucho leer Historia de la danza Vaya No me imaginé que a usted le interesaran estos temas, señor Soriano A mí me gusta saber de todo, mi querida licenciada Mire, usted salió muy bien en esta foto Esa es la canela La mejor yegua que he tenido La que acaba de tener a la potranca, ¿recuerda? Sí Le puse la Isabela en honor de mi hija Isabela Isabela Qué ironía, ¿verdad? Pensar que su hija fue la prometida de mi exmarido Licenciada, contésteme una pregunta ¿Por qué vino a la boda acompañada? ¿Le molesta? No, 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 no Pero la situación es incómoda Dígame, ¿qué tipo de relación tiene con el doctor Izaguirre? No veo por qué tenga yo que responder ese tipo de preguntas Licenciada, recuerda que la última vez que la vi en su casa Le dije que era su amigo Pues como amigo, licenciada Déjeme decirle que ese hombre No le conviene Ay, hermanito, hermanito, de plano Tú estás loco, ¿verdad? Pero totalmente loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Susana? ¿Te dejó solo? No, no me dejó solo Fue a ver cómo estaba Isabela Porque por supuesto tú debes de imaginarte Cómo debe de estar la pobre de Isabela Pero no te vayas a amargar la noche por eso Yo te sugiero que lo ignores Eso es lo mejor que puedas hacer Ay, qué fácil, ¿no? Ay, anda Vamos a regresar a la fiesta No, no quiero La verdad Disculpen, me estoy buscando un baño ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿qué haces en mi casa? Bueno, con permiso, yo voy a regresar a la fiesta Eres un descarado ¿Cómo se te ocurre aparecerte aquí? No tienes ni vergüenza ni dignidad No eres más que un... Si todavía tienes un poquito de respeto por mi papá y por esta casa Te agradecería muchísimo que te fueras Suelta, mi hija A ver, si aquí está Karina Bueno, pues qué bueno porque así hablo y resuelvo mis problemas de una vez Yo no tengo nada que escuchar Espírate Suéltame Lo que voy a decir es muy breve Suéltame No Esta mujer que está aquí enfrente a ti es una tramposa Servil y despreciable Cállate, desgraciado ¿Cómo te atrevas a insultarme en mi propia casa? De su boca no salen más encargones y falsedades Y ha jugado contigo ¿Cómo le ha parecido? Cállate Y lo que más lástima me da Es que me doy cuenta que no está bien de la cabeza ¡Cállate! Esa es la situación, esta mujer está loca Y lo que más pena me da Es que por una mujer así se haya acabado lo nuestro Suéltame, miserable No sabes cómo te odio, Víctor Yo no tengo por qué ver estas cosas ¿Sabes cómo te odio? ¿Cómo me haces esto? Eres un cobarde y miserable Suéltame Con permiso Ya rájate Hijo Por favor, ya cambia esa cara La gente se va a dar cuenta Es el día de tu boda Tienes que verte feliz, radiante Mamá, Carolina está muy cerca conmigo Y parece que se casa obligada ¿Qué quieres que haga? Hay figuraciones tuyas Esa muchacha tiene su carácter Pero con el tiempo Te aseguro que va a estar perdida por ti Es un encanto Mira, mamá Voy por una copa, ¿eh? No, no, no No voy a desechar todo a perder Mira, hijo Piensa en la casa que don Clemente les va a regalar El autodeportivo, la ropa, los viajes Y por supuesto Piensa en esos pequeños detalles que tendrás con tu madre Que ha hecho posible este matrimonio Ay, qué feliz estoy Ya, mamá Qué feliz estoy ¿Van a ver ya? Sí Así que aquí estás, Pablo Durmiendo con animales ¿Qué quieren? Nada, quiero invitarte un trago Acaba usted de salir del hospital No puede tomar ¿Sabes qué, Pablo? El alcohol quita el dolor Y se ve que tú tienes mucho dolor Anda Vamos a tomar un trago Ven Esto alimenta el espíritu, Pablo Ilumíname ¿Qué hago? Carolina es como una hija para mí, tú lo sabes No quiero su desgracia, pero... Está mi Pablo Mi hijo No quiero que don Clemente le haga daño No quiero No quiero Pásale, pásale Ahorita te consigo un vaso limpio No me caría mal que limpiara aquí el cuarto de vez en cuando No empieces a criticar Toma Toma este vaso y sírvete a tu Sánchez Gracias Oye, 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 pero no tanto No, no tanto No, solamente un trago No me vas a dejar nada Bueno, se me va a limitar, ¿para qué me ofrece? Usted no cambia, don Ah, bien, bien Sírvete lo que quieras Mira, Pablo Yo no soy un hombre de dar las gracias A mí esas cosas no me salen Pero te invito a este trago para agradecerte lo que hiciste por mí Me salvaste la vida, gracias Cuando usted no hubiera hecho lo mismo Eso creo Pues crees mal Crees muy mal Yo he sido un desgraciado toda mi vida Nunca he estado para ser generoso Para mí sí He hecho cosas que no debí Pero ni hablar, ni hablar, ni hablar Puedes volver a rentar el cuarto que tenías para que no dormas en las caballerizas Y mañana que se le pase la borrachera me va a correr de nuevo Te juro que no, te juro Además usted es un ratero Se quedó con el dinero que le pagué por adelantado Por eso Precisamente por eso puedes usarlo Ya tienes el cuarto pagado Así que úsalo Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te topaste con Víctor y luego? Ay, no quiero hablar de eso, Diana Es la boda de Carolina y tenemos que estar sonreintes No quiero estar de amargada, hermano Mira que ya está Hola Isabela, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Bien Hola, Diana Perdón por llegar tan tarde, pero hasta ahorita estuve trabajando en la oficina No te preocupes, todavía ni llega el juez ¿Quieres algo de tomar? Sí, por favor Ahorita te mando el mensaje Gracias Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te ves hermosa Gracias, Maris ¿Te molesta que haya venido? No, no, no Para nada Mi papá te invitó Y en esta casa siempre vas a ser bienvenida Gracias Hola, Mauricio ¿Cómo estás? Qué gusto Oscar, ¿cómo estás? Estaba preguntando por ti, Mau Me parecía muy raro no verte Bueno, es que hoy teníamos muchísimo trabajo en la oficina De hecho, el arquitecto se quedó allá Y me dijo que se iba a quedar toda la noche trabajando Sí Como de costumbre ¿Estudiaste en Boston? Sí Ay, es una ciudad maravillosa, ¿verdad? Sí Yo estudié mi maestría por allá Es preciosa esa ciudad ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Usted es el novio, supongo Sí, Rafael Rincón del Valle Encantado Julia Moreno, la licenciada que está acusando a mi papá ¿Ah, sí? Sí ¿De qué lo acusa? No No, yo no he acusado a tu papá de nada En realidad nos hemos hecho muy buenos amigos Sí, también oí algo de eso Usted es la que fue con él a la hacienda, ¿no? ¿Saben qué? Hacen una pareja preciosa Muchas gracias Te me habías perdido, Julia ¿Cómo estás, Carolina? ¿Emocionada con la boda? Pues no La verdad, estoy fastidiada Carolina, Rafael, ya llegaron los futuros Buenas noches Buenas noches ¿Cómo ves? Sí, gracias Con permiso Bueno, ¿y qué tal la estás pasando? Pues honestamente no sé, Víctor Toda esta situación es muy incómoda, absurda Por mí nos vamos, ¿eh? Por lo que a mí respecta, ya no tengo nada que hacer aquí No, yo creo que lo mejor sería esperar hasta que termine la boda Está bien, ojalá no se dilate mucho No creo No creo Ya, pues a dormir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo esto, Dante Igualmente ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy furiosa, Zulema Mira, voy a esperar que se me pase la rabia para regresar a la fiesta No vaya a ser que Clemente se dé cuenta Lo único que me calmaría es agarrar a Víctor a golpes de dientes Pero contrólate, mujer, contrólate Mira que vas a llamar la atención y se van a dar cuenta No me importa, son estúpidos Ya Hola, doctor ¿Se divierte? Eh, por supuesto, don Clemente Hombre, tómese una copa conmigo Permíteme Gracias Quisiera preguntarle algunas cosas, doctor Julián Por favor, quisiera hablar contigo A mí no me cabe la menor duda de qué impacto va a ganar la próxima competencia No, no, pero eso no era lo que quería preguntarle, doctor Dígame una cosa ¿Qué se trae usted con la licenciada Moreno? Don Clemente, yo creo que usted y yo siempre nos hemos respetado Por eso déjeme decirle que a mí no me gustan esas preguntas y no le pienso responder Usted sigue de atravesado, ¿verdad, doctor? ¿Y se puede saber por qué me pregunta eso? Doctor Izaguirre, la verdad es que usted siempre me ha caído bien Y ojalá que la cosa siga así, ¿eh? Porque cuando a mí me cae mal alguien, pues me cae muy mal No se eche a Clemente Soriano de mi vida, doctor No le conviene César, déjate de ridiculeces, por favor No tienes por qué estarme celando Y mucho menos Meterte en mi vida Adelante, bienvenido Gracias Hola Gracias Ya llegó el juez Qué bien Se está divirtiendo, licenciada Hace mucho tiempo que no la veía Sí, desde que nos conocimos en la oficina de tu papá Sí El día en que usted fue a acusarlo de ladrón ¿Todavía sigue pensando que mi padre es un bandido, licenciada Moreno? Esta es la segunda vez que una Soriano me hace la misma pregunta ¿Por algo será? Sabes, Isabela Yo siempre tuve muchos deseos de conocerte, de hablar contigo ¿Por qué? Bueno, no sé Será porque en el fondo Toda mujer quiere saber cómo es la mujer que se va a casar con su ex marido, ¿no? Julia Por favor Bueno, y por cierto ¿Cuándo se casan? Esta misma semana Esta misma semana Vaya La verdad yo no pensé que fueran tan pronto No me habías dicho nada, César No, la verdad los felicito muchísimo Y sinceramente, César Deseo que esta vez te vaya mucho mejor Bueno, vamos, que la ceremonia está por comenzar Vamos Sí, sí Bueno, ¿y dónde están los novios? Chofi, búscalos Estoy desesperado por que salgamos ya de esto ¿A qué hora nos vamos a casar? En cuanto nos casemos, nos largamos de aquí ¿Y qué? ¿No estás desesperada por irte conmigo? Ya está listo el juez, los está esperando Vamos Por fin A ver, princesa Buenas noches Buenas noches Disculpen la tardanza Vamos a dar comienzo a la ceremonia Nos encontramos reunidos para celebrar el matrimonio Entre la señorita Carolina Soriano Rivera Y el señor Rafael Rincón del Valle Que han venido por su propia voluntad para... No, señor juez No Si quieres ahora, niña amada mía No 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 No